Música Por primera vez en la historia del departamento de Nariño, se logró democratizar los recursos públicos para apoyar la ejecución de los proyectos culturales. En este nuevo gobierno, nace Cultura Convoca, convocatoria dirigida a creadores, artistas, investigadores, organizaciones sociales, culturales y entidades territoriales. Música En 2016, la Gobernación de Nariño abre la convocatoria con una bolsa de recursos de 1.700 millones de pesos con cuatro líneas de participación. Música Se recepcionaron 769 propuestas y fueron aprobados 99 proyectos ejecutados en 55 municipios del departamento, cubriendo el 85.9% del territorio. Música En Cultura Convoca 2016, fueron 99 sueños que desde el campo cultural contribuyeron a la transformación social de Nariño. Música Gobernación de Nariño, nuevo gobierno. Música 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 Música